Y ahora si continuamos, seguimos disfrutando, seguimos gozando, viene ya sonando Ayer la visité, la cara es el distinción, el hombre es el ser de la soledad Un hombre a la vida, la verdad de todo, piedad, piedad de ti, de mi señor Buenas Pachín, grande de Cáceres, buena Richard en el cielo, señor carcelero Abra la puerta por favor, Andresita no bailas Señor hotelero, de cosita y a Giro Chá, chá, flores, Andresita de Cáceres Señor Banzagero, ahora por favor Ahora a la reja me quiero yo ver A mi madre se va por otro malo Dicen que la quiero, que no la acabo Dios mío, vengan a mis errores Dios con tu calor, que no es el sufrir A mi pobre gentecita Escucha mi lamento, hazle a la reja de ti Vengan a mi madre, vengan a mi beso Por ultima vez Dios mío, a ver a mi madre Y darle un beso, por ultima vez Por ultima vez Buena Joel y su pequeña Catacata con mucho cariño Juntos por siempre Buena Xiomara y su pequeña Tateisha Buena Omar, su voz y pide, la gente de Santa Rita Pedrita Caneces Andresita Cana Baila Buena Aliasa, la gente de Coñona Xiomara y su pequeña Teneisha con mucho cariño Teneisha con mucho cariño Tengo que aceleró a la cuerpa Ahora la reja me quiero yo ver A mi bar es suena por otra vez Y sin ese artículo Dios mío, perdona mi salud Quiero salir, a ver a mi madre y darle un beso Por última vez, por última vez Señor carcelero, dale a la puerta por favor Ay, ay, así, eso, ay, ay Vamos a bailar, vamos a mover, vamos a mover el cuerpecito Ay, vamos a bailar, vamos a mover, vamos a mover el cuerpecito Y mueve, y mueve, ay mueve Perdón para la gente de la vecina La gente de la vecina, buena cachetón Emerson, Frank, Angie, Somala, Chiri, Lomelacho La gente de Paraguay Y ahora díselo Ay, tristeza, señora Dejarte, de dormir Segurarte, de salvarte No me dejes así Hay tres veces en el alma Mientras dentro de mí No hay tres veces en el alma Ya voy dentro de mí En tus ojos hay algo Tú no tienes compasión Tú no sabes creer Tú no sabes amar Porque tienes la vez Corazón de piedra Tú no sabes querer Tú no sabes amar Saludos para Xiomara Gómez Para Pichica Zapaico y su amor Para Xiomara y su embayada de ella Con mucho cariño Buenas Toretto Para Pachín de Ceres Con mucho cariño Para Pedito Pedito ganarse La bolsa de la bolina Buenas Tutsi Con un día más arriba Ahí ¡Vamos! Con sabor ¡Ay! 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 ¡Díselo! Olvídele decir que solo me buscara Lo que no es mentira Ya me he sucedido, ahora me he despertado Yo he quedado en la palomera Yo he quedado en la hermana Si amigo me preguntara ¿Por qué tanto lloro? Yo le contesté Yo no soy una mujer Yo no soy una mujer Yo no soy una mujer Yo he quedado Yo no puedo olvidar Gózala Ay, qué rico, qué rico, qué rico Qué rico, 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 rico Pueve la cintura, mueve la cadera Dale para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, dale para abajo Es rico, seguimos disfrutando, seguimos gozando Esa cadencia musical es única Lo máximo viene Buena ficha y casamaico y su amor De la madera, Mayra León No hay más Mayra de Mario Santos Luchita Torres Y Eizabeth Flora ¡Eh! 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 ¡Puena ficha y casamaico y su amor! ¡Buena ficha y casamaico y su amor! ¡Cierro! ¡Cierro! Que triste lo siento, quiero gozando Voy a tragar, voy a odiar De mis amigos, de esas cantinas Me hace de siesta, te voy a gritar Y te voy a soltar Yo me voy a ver en pasión Y te voy a contar Yo me voy a pasar Te voy a amar a todo Te voy a decir Te voy a amar a todo Soy de mi corazón Yo creo que va a estar Todo se marchó Y te voy a amar a todo Todo se marchó ¡Ey! 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 ¡Ahora seguimos disfrutando! ¡Torrenta! ¡Eso! ¡Torrenta! ¡Eso! ¡Eso! Y ahora... ¡Torrenta! 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 ¡Eso! ¡Eso! Yo solo te ayude Yo solo te ayude Si no te llego de Si es esto El sol Te regaló Y me salve Mi vida Yo solo te ayude Yo solo te ayude Yo solo te ayude Cabe de tu corazón y corazón Cuando salió un poco de vivir Se te dañó el corazón Por favor, por favor Por favor, por favor Buenas pichicas a Maico y su amor Buenas pichicas a Maico y su amor Y ahora Quien me está Tormenta, tormenta, tormenta Que haya pasado la vida La esperanza y la vida Que haya pasado la vida Pero no porque se aceptó Lo que pasó de terminar el amor Yo no sé lo que me creía La noche me, no se trata Suena fe y anoche de tormenta Levanten el corazón mi corazón Ya no sé los juntos que vivimos Se ve que yo voy, voy por traer No, no, por favor No, no, por favor Vean que la noche me, no se trata Levanten el corazón mi corazón Ya no sé los juntos que vivimos Se terminó el corazón, no, no, por favor No, no, por favor El Padre de los Fierros 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 El Padre de los Fierros